Música Música GESUA Ah, Yeshua Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad colocó el jardín en mí Y si vendiese todo lo que tengo A cambio de tu amor yo fallaría Y su amor no se cobra Ni se merece, su amor no se gana Y de gracia se recibe Quiero conocer Jesús Y yo quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Y yo quiero conocer a Jesús Mi orgullo me sacó del jardín Su humildad colocó el jardín en mí Y si vendiese todo lo que tengo A cambio de tu amor yo fallaría Y su amor no se compra Y ni se merece, su amor no se gana Y de gracia se recibe Quiero conocer a Jesús Y yo quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Quiero conocer a Jesús Y ser hallado en Él 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 Mi amado es fiel más bello Entre millares de millares Mi amado es fiel más bello Entre millares de millares Yerushuá 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 Solo tuyo, tuyo, tuyo es el reino Tuyo, tuyo es el poder Tuya es la gloria por siempre Amén El tuyo es el reino Tuyo y el poder El tuyo es el reino Es la gloria por siempre Amén Es tuyo, es el reino tuyo Y el poder tuya es la gloria por siempre Amén, Amén Y es tu Y es yo Y es yo Y es yo Damos gracias a Dios Por esta noche íntima Gracias Santo, gracias Lucas Gracias Lolo, gracias Mosky A los amigos que se suman A la familia que adora Y en esta oportunidad queremos presentar a otra amiga Eugenia Quevedo Que nos hace compañía Damos un fuerte aplauso Y seguimos adorando de esta manera Hey, estés donde estés Necesito que vengas ahora Que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé Que solo te busco y te llamo Cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad Que por la noche me cuidas en medio a la oscuridad Hey, soy yo otra vez Solo sé que tengo miedo Pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas Que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo Que nadie se salva si no está en tu reino Amén 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 Aquieta mi quietud Te pido Amén 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 Y quítame el dolor Amén 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 Exacto lo que quiero preguntar, las cosas por si vuelvo a equivocarme Si me caigo, tú estás para levantarme, aunque mis hermanos sean los primeros Hasta enjuzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste Si me caigo, tú estás para levantarme, una y otra vez Y sin pie duermo, voy contra la marea y sin reposo Sé que aunque estén en un hueco, no estoy solo Sé que aunque estén en un hueco, no estoy solo Amén, amén, aquieta mi inquietud de ti Amén, amén, y quítame el dolor Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, a qué le temo si cuidas de mí Cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, a qué le temo si cuidas de mí Cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, a qué le temo si cuidas de mí Cuida de mí, cuida de mí, de esta vida llena de mí Cuida de mí, cuida de mí Amén, amén, aquieta a mí que tú te pido hacer Amén, amén, y quítame el dolor Amén, amén, aquieta a mí que tú te pido Amén, amén, y quítame el dolor Oh Jesús, eres santo Despidiendo el año Con aprecio, sangre Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo No me quiero ir No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más de lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Seguimos haciendo melodías El corazón Aprecio Lo siento por andar por sentimientos Lo siento por cantar sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Lo siento por buscar lo mío primero Lo siento por olvidar que bastas tú Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Nada más 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 Te quiero a ti Nada más 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 Te quiero a ti Lo siento por andar por sentimientos Lo siento por cantar sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti ¡Jubia, jubia! ¡Bien, tío! ¡Buen aprecio! ¡San, tío! A ver si se la saben esta, nos han quitado este ¡Esta, tío! ¡Uh! Él viene caminando, con su pasito corto Comiendo su figura, hay algo en su rostro Ya no se ve más triste Ya no se siente solo Ya no quiere morirse Ya no es un perdedor ¡Sí, ganador! ¡Rézame! ¡Buen aprecio! ¡Buen aprecio! ¡Buen aprecio! ¡Buen aprecio! ¡Buen aprecio! ¡Buen aprecio! Grita y salta feliz y alegría En la sonrisa no entra en su carita La tristeza es gozo cada día Canta a gritos la cumbia que adora Cántala Canta a gritos la cumbia que adora al rey Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia ¡Buen aprecio! ¡Buen aprecio! Él viene caminando, con su pasito corto Comiendo su figura, hay algo en su rostro Ya no se ve más triste, ya no se siente solo Ya no quiere morirse, ya no es un perdedor Porque piso lo cambió Grita y salta feliz y alegría En la sombrisa no entra en su caridad La tristeza es gozo cada día Escuchamos una nueva melodía Canta a gritos la cumbia que adora al rey A ver las chicas como dicen Las chicas dicen Canta a gritos la cumbia que adora al rey ¡Ey! ¡Ey! ¡Jubia, jubia! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! 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 Ahí viene caminando con su pasito corto Moviendo su figura y algo en su rostro